Bueno, vamos a continuar entonces con la ponencia del profesor José Javier Olivas Osuna. José Javier es profesor, es politólogo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y anteriormente fue también profesor del London School of Economics and Political Science. José Javier este año yo creo que ha sido el protagonista de la mayor campaña del foro de profesores en toda nuestra existencia y que ha tenido que ver con un asunto que yo creo que ha pasado bastante desapercibido para la opinión pública y es el de las implicaciones del llamado Catalan Gate, basado este informe del Catalan Gate en un trabajo de un departamento de la Universidad de Toronto llamado Citizen Lab que yo no voy a entrar en demasiado detalle, pero que investido de la pátina de veracidad y del prestigio de lo académico presenta como un estudio objetivo algo que no es sino un trabajo de parte en gran medida auspiciado por un señor Elías Campos, un activista independentista que además tiene un currículum, por así decirlo, falso directamente. José Javier ha hecho un trabajo, como se dice en inglés, de One Man Army. Ha sido él solo un auténtico ejército comprometido con la verdad y comprometido con el rigor académico. No te ruego más tiempo, José Javier. Bueno, ante todo quería expresar mi agradecimiento a la Fundación por haber organizado este evento, por invitarme también, por supuesto, al foro de profesores. Y una puntualización a lo que ha dicho Carlos, no he sido un One Man Army, pero que ha habido mucha gente que me ha estado también ayudando, entre ellos Carlos mismo, gente que me ha estado ayudando a nivel de proveerme información, de dar visibilidad a las cosas que estábamos sacando, etc. Una cosa que quiero decir es que es un poco difícil esta situación, después de haber tenido tres ponentes de tanta relevancia, de tanto empaque, venir yo aquí un poco en la pausa de café a hablar de un tema que es un poco una marcianada, comparado con lo de la transición. Y es verdad que, aunque a primera vista parece que no tiene mucho que ver con el tema de este Congreso, yo creo que sí que tiene unas implicaciones que lo hacen particularmente relevante debido a la erosión de las instituciones que se está produciendo gracias a este informe y a esta campaña de desinformación que se ha producido en torno a lo que es el espionaje con Pegasus. Entonces, he hecho una presentación que es un poco larga. Yo lo que voy a hacer es simplemente me voy a saltar muchas de las diapositivas que tengo. Todos los que estén interesados, yo luego les preguntaré a los organizadores que os manden, si queréis, el PDF. También está el informe que yo presenté en Bruselas en marzo, que está tanto en inglés como una traducción al español. Entonces, cualquiera que tenga alguna duda, que no se la pueda yo aclarar luego, en la siguiente pausa café o algo, pues me lo pide y yo se lo pasaré, ¿vale? Un poco el plan de lo que voy a hablar es un poco el problema de este informe de CITESELAB, sobre el espionaje político-independentista, en los conflictos de intereses que hay detrás de este informe, que no fueron declarados. Voy a explicar o argumentar por qué considero que este Catalan Gate fue una campaña de desinformación a nivel internacional bastante exitosa. Luego voy a mostrar algunas de las preocupantes conexiones de esta campaña con Rusia y con la organización también de Tsunami Democratique. Y voy a hablar un poco, al final, un poco del modus operandi de este grupo de CITESELAB y de otras organizaciones activistas con las que ellos trabajan a menudo y por qué yo creo que son una amenaza más allá de lo que es el problema de España, sino a nivel internacional, ¿no? Para las democracias, porque este tipo de…, yo lo llamo una especie de cártel o de red de organizaciones que supuestamente tienen un propósito bondadoso y bueno de sociedad, de proteger la privacidad del ciudadano, ¿cómo pueden acabar causando menoscabos a las democracias, ¿vale? Esto es una cronología que no voy a ir sobre ella, es una cronología breve, situando cuando empezó el tema del Catalan Gate, las raíces se pueden buscar en 2017 con la organización del referéndum y las reuniones con Rusia de ciertos dirigentes políticos del proceso. Y luego hablo también de Tsunami Democratique. Eso es algo que os voy a mostrar luego adelante porque es tan importante. Y luego, bueno, hubo una primera parte de esta campaña de desinformación que se lanzó en verano del 2020. De todas formas, no me paro aquí, voy a seguir. Yo creo que una audiencia española, la mayoría de vosotros recuerda más o menos los acontecimientos y yo creo que luego cuando explique un poco más en detalle los problemas que yo he encontrado en esta investigación vais a comprender por qué me retrotraigo al 2017, ¿vale? Bueno, lo primero que hay que ver es que este informe que se publicó en abril de 2022 por la Universidad de Toronto fue inmediatamente… Inmediatamente se habló de él en toda la presa internacional, ¿no? Hubo un artículo de New Yorker, hubo un editorial de Washington Post, todo el mundo le dio…, confirmó de alguna forma la veracidad y se empezó a hablar de que España estaba espiando ilegalmente de una forma masiva a activistas políticos, periodistas, abogados catalanes, ¿vale? Entonces, lo primero que uno ve cuando analiza este informe es que es un informe que carece totalmente de transparencia. Nosotros, bueno, yo y otros muchos profesores hemos estado intentando indagar, mirando el informe, los datos, ves qué se podría reproducir, qué se podría ver…, no hay nada. O sea, no hay forma de validar nada de estas acusaciones. Entonces, es una cosa bastante sorprendente. Normalmente, este tipo de informes suelen pasar a un proceso de revisión de pares. En este caso no hubo proceso de revisión de pares, simplemente CITESELAB escribía en el informe que ellos habían mandado cuatro casos de los supuestos análisis forenses que habían hecho de teléfono a Amnistía y Amnistía se lo había confirmado. Lo que pasa es que, indagando un poco, yo me di cuenta luego que precisamente las personas en Amnistía que hicieron los análisis forenses confirmatorios eran personas que trabajaban también para CITESELAB, eran parte de CITESELAB. Entonces, y el director de CITESELAB era, además, un consejero técnico de Amnistía. O sea, simplemente ellos estaban presentando, dándole una apariencia de una validación externa a algo que estaban haciendo las mismas personas que trabajaban en el mismo grupo de detección de análisis forense. CITESELAB le da para revisar su informe a Amnistía y Amnistía le da para revisar su informe a CITESELAB. Entonces, ellos siempre se validan los trabajos unos a otros. Otra segunda cosa, falta de transparencia, es que en los casos que hemos visto, después de que se anunció el informe, ha habido varios procesos judiciales que se han abierto contra NSO. Y en todos los casos, cuando el juez ha pedido los teléfonos, que son un poco la prueba del cuerpo del delito, a las personas que estaban reclamando que había habido un delito contra ellos, que se le había espiado, todos se han negado a darle el teléfono. Ellos el teléfono nunca lo quieren compartir con los jueces. Ellos solo basan sus acusaciones en la investigación que ha hecho CITESELAB. No existe forma –y esto se lo hemos preguntado directamente por carta, se lo hemos preguntado por e-mail, en foros de redes sociales–, no hay forma de sacar la información a CITESELAB ni al entorno de cuándo se realizaron los análisis específicamente, porque nosotros sabemos que esta campaña surgió en 2020, en el verano, que fue cuando se anunció que Roger Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña, había sido espiado supuestamente. Desde entonces, la campaña tuvo dos meses de apogeo en ese verano, desapareció de los medios, no se volvió a hablar de ella, hasta abril de 2022. Entonces, no sabemos si los teléfonos de estos nuevos presuntos espiados fueron análisis que se hicieron en 2020, 2021, 2022, no tenemos ni idea. Eso nunca lo han dicho. No se sabe dónde se condujeron los análisis. No sabemos si esos análisis los hicieron en Barcelona, en Toronto, dónde. Eso no se sabe. Tampoco se sabe cómo hicieron los análisis. Ellos no han especificado la metodología ni qué tipo de instrumentos usaron. Se niegan a dar datos de cuántos teléfonos analizaron. Esto es muy importante cuando uno hace un análisis de cualquier cosa. O sea, por ejemplo, si hablamos del COVID, no es lo mismo tener 30 casos positivos cuando ha hecho 500 análisis, que 30 casos positivos cuando ha hecho 31 análisis. Porque una de las cosas puede indicar que puede haber un problema instrumental. Tampoco quieren dar datos de cuántos análisis se hicieron. Y tampoco quieren indicarnos quién fue el que condujo los análisis. No sabemos si lo hizo gente de CITESLAB, quién específicamente los hizo. Nos han dicho que fueron gente de CITESLAB, pero luego nos hemos enterado que no fueron solo gente de CITESLAB, sino los análisis en parte fueron desarrollados por organismos de Cataluña y por los mismos partidos políticos independentistas. Esto es una de las grandes cosas que salió en una entrevista. El Centro de Ciberseguridad de Cataluña, su director, afirmó que ellos habían estado envueltos en los análisis forenses al principio, que es algo que CITESLAB ha negado públicamente, en documento formal incluso. Y, de hecho, el director de CITESLAB le pidió a La Vanguardia que eliminase del periódico esta entrevista que le había hecho a Oriol Tortuella, que es el presidente de la agencia, porque, claro, no le casaba con la narrativa o el relato que ellos tenían, de que ellos habían hecho la análisis independientemente, cuando no era verdad. La Universidad de Toronto rechazó tres peticiones formales de abrir una investigación el año pasado, una de ellas por profesores. Y, bueno, otra cosa muy importante es que se niegan a revelar la fuente de financiación de CITESLAB. CITESLAB pertenece a la Universidad de Toronto, que es una universidad pública. Por la ley de transparencia están obligados a revelar su fuente de financiación. Pues, no solo cuando hacen peticiones informales no lo tienen en su página web, pero además que cuando hacen una petición formal ya de transparencia se niegan a dar los nombres de las organizaciones y cuánto dinero dan. Lo que sí sabemos es que se han más que multiplicado por dos la fuente de financiación de este laboratorio. Y también sabemos que, por una petición de transparencia que hice también, que tienen contratos con Apple, WhatsApp, Facebook u organizaciones catalanas, pero no han querido revelar nada más que nueve páginas de 124 páginas que tienen de cuerdos con ellos. Entonces, no sabemos esos acuerdos que implican. ¿Por qué esto es importante? Porque como una entidad privada puede recibir fondos de quien quiera y puede tener los acuerdos que quiera, pero una universidad debería, cuando publica un informe, reconocer que puede existir un conflicto de intereses o tiene que reconocer de dónde vienen los fondos que han financiado esta investigación. Y eso ellos no lo revelan. Claro, si, por ejemplo, uno sabe que, supongamos que la Generalitat ha pagado dinero para la investigación, donde luego sale que el presidente de la Generalitat era víctima, pues, bueno, eso ya el que lo lee le puede quitar un poco de…, le permite evaluarlo de una forma diferente. Aparte de la ausencia de transparencia, hay una grandísima ausencia de rigor en cómo se presentan los datos. No solo en la falta de rigor absoluta cuando hemos interaccionado de una forma directa o indirecta con el director de CIDESLAB, sino también en el mismo informe, ¿no? En el mismo informe se ha hablado hasta la saciedad de que hay 65 víctimas. Pero ellos en el informe mezclan como 65 víctimas diferentes casuísticas y lo ponen todo junto para inflar un poco la cifra y que tenga más impacto, ¿no? Pero dentro de esas víctimas, algunas aparecen que tienen…, 30 víctimas aparecen con fechas aproximadas, infecciones o alrededor, o sea, aproximadas. No tienen ni idea de cuándo se hicieron. Hay algunas que dicen…, te dan una fecha entre un periodo que no tienen certeza tampoco. Hay casos donde no existe ni siquiera…, ellos mismos no tienen ninguna evidencia de que hubieran sido infectados. En el caso, por ejemplo, de Roger Torrent, los análisis que hicieron de sus teléfonos siempre dieron negativo. Ellos jamás encontraron nada en el teléfono de Roger Torrent, nunca. Cuando se lanzó la campaña en 2020 no había nada. Simplemente el nombre de Roger Torrent estaba en una lista que le había filtrado alguien a Citizen Lab, donde decía que a estas personas se le había espiado. Eso nunca se confirmó. Mezclaban también, incluyeron víctimas de Candiru, que es otro software, y lo pusieron todo junto. O sea, un disparate. Entonces, cuando uno mira, además, el procedimiento metodológico que han seguido, infringe completamente las normas de la organización en ISA, ¿no? Que la organización europea, que se dedica un poco a regular o a dar consejos, o a guiar sobre la investigación forense digital, fundamentalmente la parte de que no existe nada de documentación sobre la cadena de custodia. Es como si tú estás usando la evidencia de un presunto crimen, un delito, que es usar un espionaje para atentar a la privacidad, lo que tú no puedes es decir, bueno, tengo este resultado, sin explicar cuándo encontraste el teléfono, cómo lo aislaste, quién tuvo acceso al teléfono, cuándo se hicieron el análisis, dónde, qué pasó con el teléfono después. Nada, cero. De eso no hay ninguna forma de tener acceso a nada. No hay documentación ninguna. O sea, es como si en una película de crimen, la escena del crimen que todo el mundo está cuidando, llegan a esta gente, se saltan a esto, cogen el cuchillo, lo toquetean, tal cual. Así llega esto. Esto está llegando así al juzgado, porque esto se está usando, este tipo de análisis de CIDESLAB, en multitud de juicios, no solo en España y no solo en el caso de Cataluña, se está usando en muchos casos de otros países también. El protocolo Berkeley de Naciones Unidas, lo mismo. El NIST, que es una directriz de comercio de Estados Unidos, lo mismo. O sea, no cumple los requisitos básicos de ningún tipo de agencia que estipule cómo se hace los análisis forenses digitales. Ninguno. La ausencia de rigor también es algo que ha quedado manifiesto por las declaraciones del mismo presidente de CIDESLAB. En una entrevista que hizo en El País el año pasado, un periodista le preguntó, bueno, le estaba preguntando sobre los análisis de esto y él le contestaba que tenían 100% de fiabilidad en los análisis. Y le preguntaba al periodista, ¿podría haber falsos positivos? Y dicen, no, nuestros métodos son muy precisos, desarrollados a lo largo de años. Esto, cualquier científico social o cualquier científico de cualquier disciplina, te diría que el hecho de que sea 100% fiabilidad no existe en ciencia. Bueno, a lo mejor es matemática, ¿no? Pero muy raro. Y más aún en el caso de la disciplina del análisis forense digital, que es una disciplina donde precisamente existen tasas muy altas de falsos positivos y de errores en el análisis, porque los softwares están hechos de una forma para engañar el proceso de detección. Entonces, es una aseveración completamente fuera de la academia. O sea, es algo que puede hacer una persona que está vendiendo un producto de marketing, pero no un profesor de una universidad que está publicando cosas dentro de la universidad, ¿vale? Y, bueno, hay ejemplos de esto. Por ejemplo, en los pocos casos que se ha conseguido que las víctimas hayan entregado sus teléfonos, los análisis nunca ha habido una confirmación de lo que decía Siteselab. En la India, el Tribunal Supremo forzó a que entregasen teléfonos, se analizaron 25, y de ellos solo cinco tenían trazas de malware, pero no se sabía que podía ser relacionado con Pegaso y no había ninguna prueba. En Arabia Saudí hubo un caso muy notorio también, que Siteselab también dijo que era Pegasus, y cuando se hizo el análisis encontraron que no era Pegasus, que era Dark Matter Software, que era otro spyware. Y, bueno, luego tenemos el caso de Roger Torrent y de Ernest Maragall. En los primeros cinco casos que hubo, los análisis eran negativos. Ni ellos mismos afirman que no tenían nada. Bueno, entonces, conflicto de intereses. Lo que ha comentado antes Carlos, cuando tú tienes un conflicto de intereses en un trabajo académico, tienes que declararlo. Entonces, no es ilegal no declararlo, ¿no? Pero éticamente no es aceptable. Entonces, el hecho de que Siteselab eligiera para la selección de víctimas a un activista independentista como Elías Campos, que Elías Campos se presentó voluntario en 2020, cuando se enteró del caso de Roger Torrent, se presentó voluntario, contactó con Siteselab, les dijo que él trabajaba en Telegram y que había trabajado antes en WhatsApp y parece que Siteselab admitió que este hombre fuese el que coordinase el trabajo de campo en Cataluña. Ese hombre no tenía ningún tipo de titulación universitaria porque no acabó la carrera, no tenía ningún tipo de experiencia de investigación y ese hombre, además, estaba mintiendo porque no trabajó en Telegram. Él nunca tuvo un contrato y eso es algo que Telegram ha negado un par de veces. Pero ellos lo aceptaron y desde 2020 estuvo trabajando, identificando a las víctimas. Entonces, él contactaba a personas y les pedía, por favor, que les dejaran hacer análisis de sus teléfonos. Bueno, pues esto es una cosa que él es una persona que había estado implicado asesorando tanto a Puigdemont como a Torra, que había estado, parece ser, participando también, esto presuntamente, en la organización de Tsunami Democratique, porque estaba implicado en este grupo de activistas que estaban trabajando en la tecnología blockchain. Y, bueno, pues esto no aparece declarado en ningún lado en el informe. Y luego, Cidselab ha intentado ocultarlo. Aquí, bueno, aquí en la foto vemos a Alías Campos portando la urna el día del 2017, como él fue el encargado de portar la urna en su colegio, ¿no? Y, bueno, en su colegio electoral. Bueno, luego… El caso es que Cidselab niega que ellos jamás hayan hecho trabajo de encargo. Esto lo ha hecho en una respuesta oficial a una petición que hizo Jordi Cañas a la Universidad de Toronto en un documento formal y dijeron que nunca hemos trabajado de encargo ni nunca hemos recibido pagos de empresas privadas ni de grupos políticos. Sin embargo, al poco tiempo de decir él eso, Apple anunció públicamente que agradecía a Cidselab su colaboración para crear un caso contra NSO, que es la empresa israelí de software, y anunció públicamente que le iban a dar 10 millones de dólares a Cidselab, a NSO y a otras empresas que habían colaborado con ellos para buscar víctimas de Pegasus. Bueno, eso significa…, obviamente es una mentira. Lo que hacen es que ellos, en vez de pagarle directamente a Cidselab, lo que hicieron fue que Apple le da el dinero a la Fundación Ford, a Ford Foundation, y en la Ford Foundation el comité que decide a dónde va ese dinero es un comité donde está el profesor Deiberg, que es el presidente de Cidselab, está una representante de Amnesty y está una representante de AccessNow, bueno, de tres organizaciones que son del mismo grupo, de la misma red. Bueno, otra cosa muy clara que ha quedado en este caso es que la estrategia, desde el primer momento de mostrar que había un espionaje ilegal a político independentista, se centraba en el intento de desacreditar…, bueno, de desacreditar o buscar la nulidad de los juicios del proceso. Entonces, desde el primer momento que surgió el tema en 2020, ya se ha estado hablando de que, al ser un espionaje ilegal a un abogado en el momento de que está trabajando en la defensa de un acusado, eso podría conllevar a una nulidad del caso. Y eso se ha repetido hasta la sensibilidad en diferentes momentos. Al principio de una forma sutil, últimamente de una forma menos sutil. Hay muchísimos ejemplos de eso en televisión, en prensa…, bueno, no voy a cubrirlos todos, pero bueno, está muy claro. Y tanto es así hasta el caso que en el informe de City Slap lo modificaron para que el espionaje de Andreu van den Einde, el abogado de Oriol Junqueras y Romeva, salió publicado el espionaje al principio cuando hicieron análisis con una fecha y luego adelantaron un mes antes el comienzo del espionaje y ya coincidía con las reuniones legales que él tenía de la defensa. Y eso no lo anunciaron. Cuando tú haces un informe lo puedes actualizar, pero tienes que decir que lo has cambiado. Pues, bueno, aquí tengo un poco más de información sobre el caso de los abogados desde el primer momento, que siempre se…, hubo entrevistas en la tele. Yo luego os pasaré los detalles si queréis, porque tengo…, bueno, hay muchos más detalles, pero ahora mismo no da tiempo. Entonces, otra cosa muy importante es cómo surgió y por qué creo que esto es importante. Aquí volvemos un poco a la amenaza sobre lo que son los valores democráticos. No solo se ponen de acuerdo una organización como City Slap y un grupo político como los independentistas, sino que, además, parte de esta campaña de desinformación tiene unos actores importantes que son periodistas. Entonces, en este caso, cuando se lanzó el escándalo en 2020, de pronto unos periodistas contactan a Roger Torrent, que era Joaquín Gil del país, Sam Jones y Stephanie Chris Kastner de Guardian, contactan a Roger Torrent y le dicen su nombre está en una lista de posibles priados. Usted tiene que contactar a esta organización que se llama City Slap, darle su teléfono para que ellos lo analicen y lo confirmen. Entonces, esto es una cosa que es un poco surrealista, ¿no? Porque, en teoría, City Slap, en teoría había estado trabajando años con WhatsApp, con estas presuntas listas de espiados y contactaban a ellos a la gente y le decían, oye, usted podía estar espiado. En realidad, eso es lo que ellos decían en público, en la realidad parece que eso no era verdad. Entonces, ellos necesitan una justificación para entrar, para lanzar este caso. Entonces, Roger Torrent contacta con esta gente. City Slap, lo primero que le dice es, por favor, tiene usted que dar permiso, o sea, una autorización a nosotros para que analicemos su teléfono, pero también a WhatsApp pídale que nos mande los datos. Entonces, bueno, parece que no estaban trabajando tan así con WhatsApp. Le hacen el análisis y, antes de tener los resultados, lanzan ya la campaña, ¿vale? Entonces, automáticamente se lanza una campaña, se pide una comisión parlamentaria en España, la piden los partidos nacionalistas y algunos partidos de izquierda, se hace portada en el Guardian, el país lo sacó la noticia, en todos los sitios. City Slap recomendó, antes de ver los resultados todavía de los análisis de Turrent, cuando todavía no habían hecho ningún análisis, recomienda que contacten con un abogado de una organización mexicana que ya ha tenido juicios contra NSO por spyware y, bueno, y les dice que tienen que empezar un juicio, que es una oportunidad para hacer un juicio en la Unión Europea, ¿vale? Entonces, se contacta con amnistía internacional, con el Comité de Derecho Humano de las Naciones Unidas, bueno, y a los dos o tres días reciben los resultados que no están infectados ninguno de los teléfonos, ¿vale? Entonces, esto un poco, ya voy a terminar, esto un poco para ver cómo se, de alguna forma, se instrumentalizó la prensa, se instrumentalizó organizaciones independientes y luego, al final, resulta que no había nada. Ellos tenían fe que iban a encontrar y, de hecho, luego parece que en los años encontraron. Bueno, yo voy a pasar ya un poco al final. Al relanzamiento de la campaña coincide también con, esto es una cosa importante, en el 2022, ¿por qué vuelve a surgir esto en 2022? En 2020 se murió, se murió porque no había nada, no tenían caso. Pues coincide que es que en el 2021 City Slap acaba de trabajar para la demanda de Apple. Cuando ya lanza la demanda ya tienen, se tienen que meter en un nuevo trabajo que es volver a través de Catalan Gate. En ese momento recontratan alias Campos y lanzan ya… surge el problema de Rusia y Ucrania, empieza a ver las conexiones de Puigdemont con el tema ruso y empiezan a hablarse de los juicios de tsunami y de las filtraciones que tiene la policía. Entonces, el gran tema aquí es que la hipótesis que lo que parece es que se necesita lanzar de nuevo el Catalan Gate, porque esta es la forma de convertir en víctimas a los presuntos perpetradores de tsunami de los temas de corrupción de Cataluña que estaban siendo investigados, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a las conclusiones, porque si no, Carlos me mata. Bueno, las presuntas víctimas, más de la mitad de las 65, estaban investigadas por la policía, algunas estaban ya condenadas, otras estaban encarceladas incluso, otros estaban investigados por corrupción, otros estaban vigilados con autorización judicial, muchos de ellos por el caso Bolo o por el caso de tsunami, y otros estaban metidos en investigaciones varias policiales. ¿Vale? Se instrumentalizaron las comisiones parlamentarias. La comisión parlamentaria en Bruselas, no solo la vicepresidenta de la comisión era Diana Riva, que se supone que era una víctima y además independentista, sino que también la del Parlamento estaba completamente controlada. La primera presidenta fue una de las víctimas de CITESLAB. Cuando ella dejó la presidencia de esta comisión vino Jové, que es otra víctima de CITESLAB, también investigada por la policía, y luego, si uno ve la lista de las personas a las que invitaron en estas comisiones a certificar, eran o bien víctimas e independentistas, o bien eran expertos informáticos que eran amigos o del entorno cercano a CITESLAB. ¿Vale? Bueno, las conexiones con Rusia, eso lo vamos a hablar luego en la pausa café, si os interesa, pero bueno, en breve decir que muchos de las personas o algunas de las personas víctimas de CITESLAB fueron cazados teniendo conversaciones con Rusia, como Ale, Alay, bueno, Vendrell, todo esto, unos cuantos. Y luego que resulta que muchas de las cosas que se habían prometido… Parece ser que las personas que trabajaron en la estrategia blockchain en Cataluña, no sé si habéis escuchado que había la estrategia blockchain, que hablan de la república digital. Esto era un intento que empezó sobre el 2018 a decir, vamos a conseguir una independencia digital y lo vamos a hacer basándonos en tecnología blockchain. Y esto coincide que fue justamente la condición que Rusia les dio en las reuniones para darle apoyo a la independencia de Cataluña. Decía, nosotros podemos dar, creo que eran 500 billones de dólares o algo así, y necesitamos… Y os podemos dar 10.000 soldados, pero necesitamos que Cataluña se convierta en una especie de paraíso de las criptomonedas, porque eso nos permite también hacer pagos evitando el control del Banco Central Europeo. Entonces, muchas de las víctimas del Catalan Gate estaban trabajando en la estrategia de blockchain de la república digital, ¿vale? Y, bueno, ya me paso al final. No voy a explicar el módulo grande y, de hecho, pero, bueno, conclusiones. El informe de Cataluña exagera completamente los hallazgos. Sí que es verdad que ellos dicen que han encontrado restos de spyware y, seguramente, haya restos de spyware porque son muchas de las personas que estaban siendo investigadas por la policía. Hay problemas muy graves metodológicamente y hay muchísimas contradicciones en los testimonios tanto de los investigadores de Cities Lab como en de las víctimas. Y esas contradicciones están en vídeos, están en entrevistas de televisión. Esas son cosas que están documentadas. No hay lugar a dudas que unos estaban mintiendo o estaban muy confundidos. La participación de los partidos independentistas fue desde el primer momento. El nombre Catalan Gate se lo inventó Ernest Maragall y se lo decidió Ernest Maragall en 2020. La página web donde se compartió esto, Catalan Gate, es una página web que registró ANS y la sociedad y Omnium en enero, tres o cuatro meses antes de que saliera el informe. O sea, todo ha estado manipulado en primer momento y que no se puede considerar una investigación académica. Y, por último, lo que es más grave y que tiene repercusiones fuera de España es que, con el caso de Pegasus, ya no solo en España, lo que se está consiguiendo es que se está desviando la atención sobre el tema de ciberseguridad y de privacidad de los que habitualmente eran considerados como los perpetradores de este tipo de problemas, como eran las grandes compañías tecnológicas, Apple, WhatsApp, todas estas personas que tienen nuestros datos y que los usan y que los venden, ¿no? Y también de organizaciones, o sea, países como Estados Unidos o Rusia, que son los países que tienen mucha potencialidad y mucha capacidad de vigilancia a la sociedad, de esos no se está hablando. Hoy en día, cuando se habla de ciberseguridad, se está hablando de España, de Grecia y de NSO y de Pegasus. Entonces, esto es muy grave porque nos viene la pregunta de quién vigila a los vigilantes. Si las presuntas organizaciones como Cities Slavia y Amnistía, que son las que tenían que proteger a los ciudadanos del espionaje, de los abusos de privacidad, trabajan para las grandes corporaciones y se dedican a acusar sin pruebas o con pruebas circunstanciales a países de rango medio, ¿qué pasa en el futuro? Y bueno, ya está, ya lo dejo ahí. Es una reflexión que invito a que discutamos en otro momento. Bueno, os remitimos al informe de ciento veintitantas páginas, creo que son, que ha hecho José Javier y que además yo lo leí en cuestión de un par de horas porque es algo que es fascinante realmente y también a la grabación de la intervención que José Javier hizo en la Comisión Pegasus del Parlamento Europeo y que todo el mundo puede acceder a ello. Te doy las gracias, José Javier, en nombre del foro de profesores, en nombre del rigor académico, de la verdad y también porque sé que este trabajo lo has hecho con gran quebranto de tu escaso tiempo libre y además sufriendo una campaña de ataques personales tremenda, no ya del independentismo catalán, sino también de las cuentas, del entorno de Assange, de Snowden y demás que, como sabemos, no son enemigos pequeños. Muchísimas gracias, José Javier.